Bueno, aquí estamos con otro medio y esta vez con... El niño que dijo, eh... ¡Cocolateras, caritas, con mujer! A ver si lo sabe. ¡Oh, sí! ¡Yo te vi a alguien! Él es Huevo. Huevo, ¿sabes que esto es para YouTube, no? Él es Rolo Martínez. El que dijo Camen Cain. Ok, Camen Cain. Saluda al canal de Juan Bírez. Saluda al canal de Juan Bírez. Juan Bírez. Saluda. Él es el que hizo la copia del tarot. Hola. Me he llevado y me dice que no se corre. ¿Vamos a ver la bájula? Ya. ¡Ah, qué co... ¡No! ¡No me golpeo, yo me peo! Ahora en Sky está furioso. Oye, fue bucurado. ¿Ya te dio tres calculaciones? Rata, que solo tírales. Saluda al canal de Juan Bírez. Vaca voladora. Él es el niño, el Momo Giovanni. Vaca de mamora. A ella, él le gusta la es y dora. Confirme, confirme. ¡Tira! El niño callampa. Soy mi cariño. Turisium. Él es el niño callampa. El niño que le gusta la callampa. ¡Pato! ¡Eres pato! Huevo, ¿qué estáis jugando? Ah, ¿están escuchando música? Sí. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Están escuchando? Escuché. Al mamero de guerra tenemos, la calle también la tenemos. Puramos, fracos, en alas de oro, la tucha de Chile ama conocemos. Baby pandillo pregunta en Italia, y lo dile a tu tío, soy un roguero. ¡Pero la luz! ¡Pero, lo corre! ¡El saludo del canal! ¡Ahora me haga paz! Bueno, todos los giles culiados me quieren tirarme la pera de mí, bueno. ¡Niagz con licor de la... No tengo, pero... Pero, 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 pero ¡Pablo, come! No, por qué quería grabar No, por qué No, tu primero Tu primero después yo ¿Qué pasó? ¿Dónde? Por si Marcianes Bueno Aquí quedamos Voy a parar el video Ya llevo 14 minutos Bueno, esto termina el video Así que nos vemos Adiós